¿Tienen luz ustedes? Hasta ahora sí, nosotros venimos a Tres Cuadres y tenemos luz todavía. La salida de casa a mi casa y tenemos luz. Estos días, ayer, anteayer, ¿también había luz? Sí, en mi casa sí. ¿Se corta de vez en cuando? De vez en cuando se corta la luz ahí, sí. Vinimos la otra noche a trabajar con mi señora y no teníamos luz tampoco. ¿Tampoco? O sea, ¿de vez en cuando hay cortes? Sí, hay cortes, hay cortes, hacen cortes de luz, toda la noche sin luz. Bueno, pero hoy vinieron los operarios de Nori y... Ah, trabaja así, sí, están trabajando. Sí, con el tiempo, abajo la lluvia, con el tiempo que está. Es un riesgo. Y sí, es un peligro. O sea, que hay que ponderar eso, ¿no? Y sí, eso sí, porque la verdad trabaja así con la corriente, el maíz y la corriente que tiene eso, es feo trabajar con eso, porque si agarrar la corriente, chao. Claro, y aparte para proveerle electricidad, porque quedarse sin electricidad en un hogar es complicado. Y sí, mire, yo estoy a las 8 de la mañana esperando acá, ahora que me arreglen la rueda del coche, porque se me pinchó. Claro, y no pueden por la luz, ¿no? No, y tengo que entrar a trabajar, trabajo de vigilancia, de estación de Gran Bure, y no puedo ir a trabajar. Claro. No quiero dejar el coche solo acá. Cuando no hay luz en la casa, las heladeras no andan, se echa a perder todo. Se echa a perder todo, se echa a perder todo. Todo lo que tiene en la heladera se echa a perder. Claro. Sí, no. Bueno, de esta manera, entonces, hoy están contentos, porque van a hacer este... Sí, van a arreglar, sí, gracias a Dios, van a arreglar todo. Yo creo que lo van a arreglar ahora, hasta las 3 y media. Bueno, muchas gracias. No, por nada, señor, gracias a ustedes. Muy bien, de esta manera, entonces, estamos viendo aquí, en la intersección de la avenida Presidente Perón, y Rivadavia, justo en el límite, entre San Miguel y José C. Paz, el trabajo de empalme que están haciendo, debido a las inclemencias del tiempo, lamentablemente estaban en muy precarias condiciones los cables que empalmaban, con el troncal, que va por avenida Presidente Perón, de 13.500 volts, empalmando con esta red, que va al barrio, de 3.80. Un trabajo muy delicado por las inclemencias del tiempo, pero que los vecinos lo reciben con beneplácito. Los operarios están equipados con todos los elementos pertinentes para tratar de realizar este trabajo muy riesgoso. Tienen cascos, guantes, zapatos, aislantes. Un trabajo, decimos, que todo el barrio María Rosa Mística lo recibe con beneplácito, que están realizando aquí operarios de Edenor, en avenida Presidente Perón y Rivadavia.